¡Es tu f***ing white male! ¡Es tu f***ing white male! Y dentro cabecera. Y empezamos hablando de algo terrible que sucedió en Madrid hace una semana en el barrio de Chueca. Y es que una chica lesbiana llamada Irene fue la víctima de una terrible agresión lesbófoba cuando iba de camino a casa. Así lo denunció en su cuenta de Twitter. Ayer noche sufrí una agresión homófoba por Chueca. Me dejaron estas lesiones entre otras a lo largo del cuerpo. Agradecería la difusión para que la gente vea que esto pasa todos los días a todas horas. El día 15 nos vemos en la calle. Por todes nosotres porque existimos. Además nos decía chiquets a todo esto también me robaron el móvil. Así que si queréis poneros en contacto conmigo hacedlo por aquí o por Instagram. Gracias por todo el amor y apoyo que estoy recibiendo. Os amo a todes. Que un poco curioso que habiéndole robado el móvil escriba este mensaje por Twitter a través de Android. Pero bueno no vamos a ponernos ahora a ser mal pensados con alguien que acaba de sufrir tamaña agresión y que lo debe de estar pasando muy mal. Y al día siguiente el día 11 de diciembre Irene agradecía el apoyo y el calor que le habían dado las redes sociales. Estoy claramente abrumada por todo el apoyo amor y cariño que estoy recibiendo por vuestra parte. Responderé a todo el mundo poco a poco porque sois un montón los que me estáis apoyando con vuestros mensajes. Muchísimas gracias a todes de verdad. El 12 de diciembre Irene que ya se estaba viniendo un poco arriba decidió citar a Olimpiabogados. Para los que no sepáis quiénes son, Olimpiabogados es un despacho de abogados adaptado a las necesidades sociales actuales, feministas y pro LGTBQ+. Y la víctima Irene naturalmente les interpelaba para que le diesen un poco de difusión a su caso. Olimpiabogados, hola chicos. Agradecería la difusión de lo ocurrido hace unas noches para que la gente vea que esto pasa de verdad y no es ninguna historia inventada. Gracias. Y evidentemente la naturaleza de esta noticia era lo suficientemente impactante y grave como para llamar la atención de algunos de nuestros medios de comunicación más prestigiosos. Por ejemplo, La Sexta hizo el siguiente reportaje. La terrible agresión homófoba a una chica en Chueca. Ojo que esto lo publicaría en el 15 de diciembre, seis días después de que se supone que habría sucedido esto. Y como veis en las imágenes el estado de la chica pues todavía era un poco precario, pero ella tuvo la valentía de aparecer en televisión y contar su historia. Una historia desgarradora que no dejaría a nadie indiferente. Yo noté como alguien me empujaba por detrás, me caí luego de espaldas y ahí fue cuando empezó a propinar patadas. La cosa no se quedó ahí porque todos estos golpes esta brutal paliza fue acompañado de insultos bastante graves. Con bolleras de mierda, que estábamos enfermas, que deberíamos de estar en la hoguera como antes. Y era una agresión que no solo buscaba quebrar su físico, sino que también perseguía el quebrarla y anularla mentalmente. Como si aparte de la paliza física me la hubiese indudado también mentalmente. Sin embargo, a la valiente Irene, que aparte de lesbiana es una cérrima activista, aquello no le iba a milanar. Y si llegase el momento en el que se encontrase con su agresor cara a cara, Irene tenía bastante claro lo que le diría. Que deje vivir a la gente, que si no le gusta lo que ve, que mire para otro sitio o que se quede encerrado en su casa. Y evidentemente esto no era una agresión que simplemente fuese LGTBófoba. Porque no sé si os habéis dado cuenta algunos de que Irene, aparte de ser lesbiana, pues también es una mujer. Por lo tanto salieron expertos en este tipo de cuestiones a señalarnos la verdadera naturaleza de este delito. Esto va en sus problemas de autoestima que tienen muchos hombres a la hora de demostrar su virilidad. Y debido a estas terribles lesiones que le había provocado este agresor machista y lesbófobo, pues Irene no pudo ir a la concentración que hubo en Sol en defensa de los derechos LGTB. Sin embargo, desde su cuenta de Twitter, Irene nos avisaba de que ella moralmente sí que estaba ahí apoyando a la gente. Decía, al final no he podido salir de casa ya que me han mandado reposo en cama y tranquilidad. Pero os digo, gritad por todes vosotres, por los que no hemos podido asistir y sobre todo, por los que ya no están. PP Madrid Vox, no nos dais miedo. Continuaba, no vamos a caer ni ceder lo más mínimo ante vuestros discursos de odio y apatía. Somos más fuertes que nunca y no vamos a permitir que nos sigáis tratando así. Si hace falta me tendréis a mí la primera dando la cara por todes nosotres. Y finalizaba, vuestro odio, desprecio e ignorancia no van a hacer que demos ni el más mínimo traspié. Eso os lo puedo asegurar. El discurso que emocionó Spielberg se me ponen los pelos de punta y todo, increíble. Y el caso es que después de todo esto, ayer por la noche salía la siguiente noticia. Detenida la joven que denunció una agresión homófoba en Chueca por inventarse los hechos. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Decía la noticia, la Policía Nacional la ha detenido esta misma mañana tras constatar, a través de las cámaras de seguridad de la zona, que no sufrió ningún tipo de ataque. De hecho, fue ella misma la que se cayó en un momento dado, lo que explicaría las heridas mostradas. O sea, imaginaos qué clase de pedrada hay que tener en la cabeza para ir andando por la calle, caerte al suelo e inventarte semejante película. Y fijaos que el ABC también remarca el entusiasmo que tenía la tía esta a la hora de contar la historieta esta que se había inventado. Este diario contactó con ella el pasado lunes y le ofreció la oportunidad de relatar los hechos denunciados en comisaría. No dudó. Tampoco tuvo reparos en posar para ABC. Al día siguiente, volvió a repetir el discurso en una cadena de televisión nacional. Madre mía, madre mía, madre mía, el cacao que tienen algunos en la cabeza. Y esto es lo que sucede cuando mezclamos una sociedad en la que se cultiva un sentimentalismo tóxico alrededor del culto a las víctimas y perfiles narcisistas con complejos mesiánicos necesitados de atención. Hashtag hacerme casito hermanes. Y muchos recordaréis el episodio similar que sucedió hace algunos meses en Malasaña. Cuando un chico denunció que en el barrio madrileño de Malasaña un grupo de ocho encapuchados le asaltó en mitad de la calle, le metió en el portal, le agredió, le insultó de todas las formas posibles y con un cuchillo le escribieron en la piel la palabra marrón. Y bueno, resultó que se lo había inventado todo. En este caso no fue para llamar la atención, sino para disimular ante su pareja unas heridas que el chaval pues había sufrido durante un encuentro sexual con otras personas. Sin embargo, yo diría que el caso de Irene se parece un poco más al caso de Yashie Smollett, un actor americano que hace poco fue declarado culpable de todos los cargos que había contra él por fingir un ataque racista. El actor de la serie Empire habría denunciado en su momento que mientras iba paseando por la noche por Chicago, un grupo de hombres blancos con gorra de Make America Great Again le reconocieron como ese actor negro y homosexual y le dieron una paliza mientras le insultaban, le echaron lejía por el cuerpo, le pusieron una soga al cuello y se fueron corriendo. Luego resultó que este grupo de hombres blancos racistas pues en realidad eran estos dos maromos a los que Yashie Smollett les había pagado 3.500 dólares a cada uno e incluso les firmó un cheque. Hay que ser un poco gilipollas, la verdad. ¿Y cuál fue la razón por la que Yashie Smollett fingió este delito? Pues para revitalizar su carrera, para poder renegociar su contrato en la serie Empire y para tener el apoyo de prácticamente todo Hollywood. Justicia para Yashie y todas estas cosas. Porque como también sucede en España, en Estados Unidos la demanda de odio pues es muy superior a la oferta. Y en mi opinión este tipo de falsas denuncias pues son el resultado de todos esos discursos del pánico sobre los supuestos colectivos vulnerables y sobre todo la canonización que hay alrededor de la figura de la víctima. De hecho en su libro Sentimentalismo Tóxico, que ya lo he recomendado varias veces, Theodor Dalrymple explica cómo funciona ese culto a la víctima en nuestras sociedades. Que provocaría, por ejemplo, y él lo cuenta en el libro, cómo muchas personas se inventaron haber sido víctimas de los campos de concentración nazi. Y escribían libros donde narraban sus experiencias ficticias impregnadas de dramatismo y sufrimiento para así ganar dinero, recibir atención mediática y que se le reconociese la autoridad moral que en nuestros tiempos tienen las personas que dicen haber sufrido muchísimo. Mirad, por ejemplo, los que te edifican a Rocío Carrasco. ¿Qué méritos tiene esa mujer más allá de haber sufrido muchísimo? Y son episodios como el de Irene y su falsa agresión en Chueca lo que sucede cuando tú coges a una de las sociedades más tolerantes del mundo, con el colectivo LGTB, como es España, y la empiezas a dibujar como un oscuro y arcaico territorio donde las agresiones homófobas están a la orden del día. Un sitio donde los colectivos oprimidos viven un infierno diario a la hora de tratar de vivir sus vidas mientras son acosados, ninguneados y sometidos por el malvado hombre blanco heterosexual. Porque lo que estás generando son alicientes para que muchas personas aprovechen esta narrativa con sus propios fines egoístas con tal de ser reconocidas y aplaudidas por las masas, como ha pasado ahora. Y sobre todo estás generando una narrativa que mucha gente no va a querer abandonar porque les permite vivir con el reconocimiento de ser oprimidos sin serlo. Es decir, como ser considerado una víctima del holocausto sin haber tenido que pasar por el campo de concentración. La cuestión es que España no es un país especialmente homófobo, de hecho es de los países más tolerantes del mundo. Y sobre todo la tolerancia hacia los grupos LGTB no es algo estático, sino que es algo que va en aumento según pasa el tiempo. Es decir, en 2020 somos más tolerantes que en 2015, y en 2015 éramos más tolerantes que en 2010, y en 2010 éramos más tolerantes que en 1990. Por ejemplo, mientras que en 2004 la tolerancia hacia la adopción de parejas homosexuales era del 52%, en 2015 habría llegado hasta el 79,71%. Y es que claramente la tolerancia en los últimos 50 años hacia el colectivo LGTBI ha ido creciendo de forma progresiva hasta nuestros días, encontrándonos ahora mismo en el mejor momento de todos y siendo, por ejemplo, pues el país que más respeta al colectivo LGTBI entre los grandes de la Unión Europea. Por eso es paradójico e incluso difícil de creer que justo en el mejor momento de nuestra historia, desde nuestras administraciones públicas, se cultive justamente el discurso contrario. Y se pinte a la comunidad LGTBI como si fuese una comunidad sometida y hostigada como nunca antes lo había estado y que diariamente sufre un sinfín de insoportables violencias. Cuando claramente no es así. Y si bien sigue existiendo la homofobia y la discriminación y debemos seguir luchando contra ella, la tendencia a la que nos hemos dirigido en los últimos 50 años nos debería permitir por lo menos ser un poco optimistas de cara al futuro. Un futuro que debería ser de tolerancia y respeto para todos y que teníamos más cerca que nunca si no fuera porque unos cuantos interesados, ¿no?, que dicen hablar en nombre del interés de ciertos colectivos, pues quieren encender un discurso identitario y beligerante que nos separa entre opresores y oprimidos, generando malos rollos donde no los hay, acusando al personal de cosas que no son y sobre todo dinamitando un progresivo ambiente de tolerancia que dibujan ellos como el infierno en la tierra. Y señoras y señores, por una convivencia respetuosa y sana, luchar contra estos demagogos debería ser una de nuestras principales prioridades. Y ampliamos ahora la información sobre la condena de Iván Espinosa de los Monteros que dimos hace dos días y vamos a hablar, entre otras cosas, del resbalón que ha tenido la periodista Ana Pardo de Vera comentando la sentencia. Ha sido bastante divertido, la verdad. Que si alguno no ubica ahora mismo a Ana Pardo de Vera, recordad que es esa periodista de público que estuvo a puntísimo de presidir Radio Televisión Española pero que al final no. Y le jode un huevo que se lo recuerden. Esa misma es. Y es que si el otro día hablábamos de la noticia comentando las diferencias entre el caso de Espinosa de los Monteros y el de Alberto Rodríguez, que muchísima gente habría comparado por redes sociales, resulta que ahora Ana Pardo de Vera nos comenta a través de público lo siguiente. Espinosa de los Monteros dice que no es un delincuente porque al ser su condena por lo civil, no hay delito. Pero en penal sí. Lamento contradecirle, también en lo civil hay delito y es fácil de comprobar. Y a esto lo acompañaba Espinosa de los Monteros, es un delincuente a un escaño pegado. Que de nuevo me vuelvo a preguntar por qué no se habría escrito el mismo titular sobre Chenique cuando este tendría dos condenas. Pero más allá de eso, entramos en las palabras de Ana Pardo de Vera que se las trae. Y es que como bien le respondía esta cuenta de un abogado penalista profesional, no existe tal cosa como un delito por lo civil. Sería algo tan absurdo como hablar de un crimen civil. Es decir, para los que somos un poco indocumentados en términos jurídicos, si algo es tan grave como para ser catalogado de crimen o delito, no se va a resolver por un procedimiento civil. Se va a resolver por lo penal. Por ejemplo, la agresión física a un policía. Como dije en el vídeo que hice unos días, un procedimiento civil, si bien implica abogados y juzgados, es un litigio en el que un juez media entre dos partes que no se ponen de acuerdo. Eso sí, la resolución que sale de ahí es vinculante. Es decir, tiene que hacerse. No es como si el juez dijese bueno, yo os aconsejaría que hicieseis esto. Y repito, a mí no me gusta ver a ninguno de nuestros diputados metidos en este tipo de fregados. Pero comparar una resolución civil con una condena penal es como comparar una multa de radar con una condena por atraco con arma blanca. Y el caso es que el recordatorio de estos matices y el poner esta información sobre la mesa pues es algo que llegó a Ana Pardo de Vera y le fastidió muchísimo porque le desmontaba toda su película. Y entonces llegó el maravilloso momento en el que la pava esta para justificarse dijo lo siguiente. Pablo A. Iglesias no es así. ¿Por qué crees que contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación? Artículo 121 del Código Procesal Constitucional Ley 28237 Lo cual estaría muy bien y sería tremendísimo zasca si no fuese porque en realidad esto que ha dicho Ana Pardo de Vera pertenece al marco legal de Perú. La madre que te trajo, Ana. Y así han salido titulares como este. La directora de Público confunde en un tuit la Constitución Española con una ley peruana. Yo creo, Ana, que de esta ya te puedes retirar. No creo que en lo que te quede de carrera como activista profesional vayas a superar esto jamás. Que yo entiendo que Ana Pardo de Vera sea muy, muy, muy de izquierdas pero yo creo que aquí con lo de la internacional comunista y la hermanación de los pueblos del mundo se ha venido demasiado arriba. Míratelo, Ana, porque no funciona así. Va de otra manera. Y pasamos ahora a comentar lo último del tira y afloja entre Netflix y Cataluña que ya os digo yo que como a alguien le dé por hacer una película de esto va a durar más que lo que el viento se llevó. Madre mía, lo que le gustan a los independentistas estas plataformas privadas hay que ver. Y este nuevo episodio nos trae el siguiente titular del Confidencial que decía El gobierno subvencionará series en catalán para salvar la cuota Netflix que exigía Esquerra Republicana. Esto significa que al final sí que va a haber Netflix en catalán o sea que finalmente Netflix se habría doblegado ante la superioridad del imperio de los países catalanes y se habría cedido. Pues no exactamente. Dice En un fondo estatal cubrirá parte del cupo catalán que no asume Netflix. Gobierno y Esquerra Republicana encarrilan los presupuestos tras acercar posturas en la ley audiovisual. Vaya que inesperado todo. O sea que aquí resumiendo básicamente el PSOE intentó que se olvidase el tema diciendo primero una cosa y luego otra. A ver si colaba. Es que los de Esquerra Republicana se pusieron tozudos en plan como no nos deis esto me cargo los presupuestos que estamos muy locos ¿eh? Y claro teniendo en cuenta que no se puede obligar a ninguna compañía privada a producir un determinado producto específico pues se ha llegado a esto del fondo económico estatal. Que ya os voy diciendo que la traducción de fondo estatal es tú y yo. Y que conste como dijo el jefe de Netflix España en esta entrevista en El País la negativa de la compañía nunca ha sido producir contenido en lenguas autonómicas sino a poner la cantidad que determina un cupo por encima de la cantidad de proyectos en esa lengua que sea rentable hacer. Es decir que una compañía de streaming no va a producir un doblaje al catalán o a la euskera solo porque se le pongan los cojones a cuatro nacionalistas y sabe que esa inversión no va a generar los suficientes beneficios como para recuperarla. Pero no te preocupes Rufián que aquí está el Estado para darte en catalán las series que te salgan de las pelotas con el dinero de todos. Y volvemos ahora para comentar lo ocurrido durante un acto que se ha dado en el Congreso de los Diputados que estaba convocado por Unidas Podemos y otros grupos que básicamente se habían reunido para hablar de lo muy fachas y mucho fachas que son jueces, policías y guardia civil cuando de repente sucedió esto. Estos antecedentes lo más curioso es que se tomaban como dentro esto esto es algo que tiene que ver. ¿Han dejado ahí? ¿Han dejado ahí? ¿Han dejado ahí? ¿Esto qué es? No, no. Te digo que habrá. Y es que durante este acto de Podemos que era crítico con la policía y la guardia civil pues miembros de Vox habían dejado un altavoz con el himno de ambos cuerpos policiales. Esto no es algo que especule yo es algo que Vox ha dicho en su cuenta oficial diciendo lo siguiente Tres horas de insultos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y por fin un gesto de dignidad en estas alas son los himnos de la policía nacional y la guardia civil. En Vox hashtag siempre con vosotros. Evidentemente a los organizadores esto les ha sentado como una patada en los huevos y en consecuencia el coche oficial de Podemos Pablo Echenique se refería a ello de la siguiente manera Han dejado un altavoz y eso es un mensaje es un mensaje que se puede traducir en podríamos haber dejado otra cosa. Y Pablo Echenique nos decía por Twitter que la ultraderecha deje un altavoz escondido en el Congreso puede parecer jiji jaja de patio de colegio que lo haga el mismo día que se desarticula en Alemania un grupo terrorista de ultraderecha que planeaba asesinar al primer ministro de Sajonia a lo mejor significa otra cosa madre mía madre mía madre mía con los de centro centrado ni altavoces ni atentados chavales definición gráfica de venirse arriba que yo puedo entender que lo que ha hecho Vox pues se pueda considerar una niñatada o sea poco diplomático o todo lo que tú quieras es algo que por ejemplo me encajaría que hace unos años pues pudiera haber hecho un personaje del tipo Jordi Évole cuando era el follonero dejo un altavoz pongo una canción la lío un poquito jiji jaja no me parece que sea muy propio de un partido político serio pero bueno sin más pero la paranoia esta de Echenique de han dejado un altavoz como podrían haber dejado algo capaz de matarnos a todos 10 minutos 1 para el control 2 para llegar 1 para ir al búnker y 6 para salir hay tiempo de sobra tremenda fumada Pablo tremenda fumada o sea que le ofrecéis de esta mierda a Charlie Sin y os mira con cara de locos y os dice que va tío sos muy fuerte para mí entre esto y lo de Pablo Iglesias hablando del contubernio de jueces parece que la conspiranoia es la moda otoño invierno en Podemos madre del amor hermoso y terminamos por fin con una buena ronda de titulares calvócratas para empezar el weekend a tope os recuerdo que todos son completamente auténticos sobre todos aquellos en los que neutral diga que no en el número 1 una empresa logra cocinar el brownie de marihuana más grande del mundo Snoop Dogg ha reaccionado diciendo que eso es lo que quiere para la cena de navidad en el número 2 dos políticos se pelean en un combate de MMA para dirimir sus diferencias alcalde versus exconcejal que Teodoro García Egea ya estaría pensando en la forma de implementar este sistema para llegar al líder del partido popular en el número 3 Arabia Saudí descalifica a 43 camellos de un concurso de belleza por llevar botox que esto es algo que no habría pasado si el concurso de belleza lo hubiese organizado Telecinco porque todos sabemos que allí nadie rechaza ningún camello y en el número 4 logra récord mundial con 1230 pelotas de fútbol diferentes o como lo llama esto Leo Messi pasar la tarde echando una pachanguita con los colegas y hasta aquí el noticiero de la semana no os podréis quejar no os podréis quejar o sea me he ganado a pulso pasar un fin de semana de tremendo tranquileo y de verdad si no estáis suscritos por favor hacedlo no es tan difícil tenéis que coger un dedo como este y darle ahí al botón de suscribir y luego darle a la campanilla venga con Dios soy un tío blanco hetero dale like si te ha gustado el vídeo compartid y suscribiros al canal pero venga ya hoy si que vas a hacer una despedida nueva no hoy si que harás una despedida nueva tío no la recicles no seas cutre suscríbete si te suscribes haga una despedida nueva suscríbete suscríbete que yo lo vea suscríbete quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya a toda la gente que me sigue a los que compartís mis vídeos por Twitter por Facebook por Instagram por las plataformas en las que no estoy me apoya por Patreon a mis privilegiados opresores machiulos señoros y otros tíos blancos hetero no podría hacer esto sin vosotros un saludo y hasta otra